¿Cuánto vale una planta de energía solar para tu aire acondicionado? Hoy lo descubriremos. Desperdiciamos más energía que la novia de Ricky Martin, la Viralaca. Bien, lo primero que vamos a tener en cuenta es el consumo del aire acondicionado al mes. Ese dato está en la ficha técnica del aire acondicionado. Por lo menos este aire acondicionado es un aire acondicionado de 9000 BTU que trabaja con una tensión de 220 voltios. En la ficha técnica nos dice que es un aire que consume 97.44 kW mes. Y que ese dato lo toman como base utilizando el aire al mes 132 horas. O sea, si utilizan al mes el aire 132 horas, entonces va a consumir al mes 97.44 kW. Bien, vamos a tomar el consumo del mes y lo vamos a dividir entre 132 horas. Hay todo un curso de energía solar esperándote. Suscríbete a este canal y obtén una beca del 80% de nuestro curso virtual en vivo. Más información en la descripción de este video. Para saber el consumo del aire acondicionado por hora. Entonces, tendríamos que el consumo por hora sería de 0.38 kW por hora. Muy bien, vamos a pasar este consumo de kW a vatios. Para pasar ese consumo de kW a vatios lo vamos a multiplicar por 1000. Y tenemos como resultado el valor por hora en vatios de consumo de ese aire acondicionado. En este caso es 738.18 vatios. Vamos a utilizar ese aire acondicionado todos los días durante 8 horas. Entonces, vamos a multiplicar ese consumo por hora por las 8 horas que lo vamos a utilizar. Nos daría como resultado 5905.44 vatios hora día. La siguiente recomendación es agrandar ese consumo en un 20% para estar por encima de la necesidad del aire acondicionado. Además, sobrepasar las posibles pérdidas que vamos a poder tener en el sistema. Por lo tanto, vamos a multiplicar 5905.44 por 1.2. Eso nos va a dar como resultado que el aire acondicionado en un día nos va a consumir 7086.6 vatios hora día. Este cálculo que estamos haciendo aquí es un cálculo muy rápido. Si quieres aprender realmente cómo calcular el aire acondicionado teniendo en cuenta varias variables, en la descripción voy a dejar el video número 1 y el video número 2 de cómo calcular un aire acondicionado. Este video se centra en saber cuántos paneles, baterías, inversor cargador para saber cuánto vale esta planta para este aire acondicionado. Bien, teniendo el dato del consumo día lo vamos a dividir entre las horas pico de sol. Aquí tendríamos que tener los 7086.6 vatios día. Las horas pico de sol o la hora mínima de sol en Colombia es de 4.0. Si estamos en otro país vamos a buscar en internet la hora solar mínima y vamos a reemplazarla por este 4. Vamos a dividir los 7086.6, lo dividimos entre la hora solar mínima, nos daría 1771.6. Y el panel solar que nosotros vamos a utilizar para esta necesidad es un panel solar de 545 vatios. Por lo tanto vamos a dividir este valor que nos dio aquí, que es 1771.6, lo vamos a dividir entre la potencia del panel que es 545. Eso nos va a dar 3.25 paneles, que redondeándolos serían 4 paneles. Esta es la ficha técnica del panel y este como tal es la potencia pico de esos 4 paneles. Ok, muy bien. Este es el voltaje en circuito abierto del panel, esta es la corriente del panel. Este sería el plano de conexión de nuestro banco de paneles, serían 2 en serie y 2 en paralelo. Y el inversor cargador que vamos a seleccionar es un inversor cargador de 4000 vatios. ¿Por qué 4000 vatios? Porque este aire acondicionado, pues prácticamente, podríamos decir que podría consumir casi 800 vatios, ¿no? Por hora. Y como tiene motor, un motor en un pico de arranque, más o menos puede llegar a consumir hasta 4 veces. Entonces lo vamos a multiplicar por 4. Nos daría que necesitaríamos un inversor de 3200 vatios para trabajar de una forma tranquila, relajada. Entonces, trabajaríamos un inversor cargador de 4000 vatios. Entonces, tendría que ser un inversor cargador de 4000 vatios a 220. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado trabaja a 220 voltios. Muy bien. Este inversor cargador nos va a permitir, además de invertir la corriente directa de las baterías a corriente alterna para alimentar el aire acondicionado, también nos va a permitir cargar las baterías. O sea que nuestros paneles solares los vamos a conectar a este inversor cargador. El banco de batería lo vamos a conectar al inversor cargador. Y este inversor cargador nos va a sacar los 220 que necesita el aire acondicionado. Muy bien. Para calcular el banco de baterías de una forma muy rápida, porque pues hay que tener en cuenta otras variables, vuelvo y le recomiendo el video que está en la descripción. Video número 1, video número 2 de cálculo de paneles para aire acondicionado. Si solamente estás aquí para saber el valor, ya lo vamos a descubrir. Si quieres aprender técnicamente cómo hacer cálculos de energía solar, pues veis los videos de la descripción. Bueno, muy bien. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Las baterías o el banco de baterías siempre se dimensiona por el doble de la necesidad, porque se recomienda utilizar el 50% de la capacidad del banco de baterías. ¿Por qué? Aquí en esta tabla lo podemos ver rápidamente. Si nosotros utilizamos el 100% de un banco de baterías, solamente nos dura más o menos 400 ciclos. Y 400 ciclos utilizándolos un ciclo por día, son 365 ciclos por año. O sea que no nos da sino un año de vida ese banco de baterías. Pero si utilizamos ese banco de baterías al 50%, o sea utilizamos el 50% del banco, pues nos puede durar 1400 ciclos. Y 1400 ciclos dividido entre 365 días, nos puede durar casi 4 años ese banco de baterías. Por lo tanto, se dimensiona el banco por el doble de lo que necesite el aire acondicionado. ¿Se acuerdan que este era el dato del consumo día? Lo multiplicamos por 2 y nos va a dar 14,173.2 vatios día, que va a tener que almacenar ese banco de baterías para suministrar esto. ¿Ok? Como ven, es el doble. Muy bien. Además de eso, ese banco de baterías, pues el 20% no le vamos a aumentar, porque pues ya le aumentamos el 20% en productividad solar. Entonces ya estaría ahí incluido. Muy bien. El aire acondicionado va a estar encendido 8 horas. El sistema está a 48 voltios. ¿Cómo lo determinamos? Porque el inversor, el inversor funcionaba a 48 voltios. Este inversor, donde me di cuenta que funcionaba a 48 voltios, en la ficha técnica del inversor. Muy bien. Entonces, siguiendo este panorama, vamos a necesitar 4 baterías. 4 baterías de 300 amperios. ¿Cómo lo determinamos? Muy sencillo. Póngale pues mucha atención. Una batería de 300 amperios, por 12 voltios de su tensión, nos daría 3,600. ¿Ok? 3,600. Y si nosotros tomamos el consumo que multiplicamos por 2 acá, que fue de 14,173.2, lo dividimos entre lo que nos da a nosotros la batería de 300 amperios, que son 3,600, nos daría 4 baterías. Así de sencillo lo determinamos. Con ley de Watt. ¿Cómo? Multiplicamos la corriente de la batería, que es una batería. Vamos a colocarlo aquí. Para que lo tengamos a la mano. Es una batería de 300 amperios a 12 voltios. Entonces, nos va a almacenar, ¿cuánta energía? 3,600 vatios hora. Muy bien. Entonces, para poder suministrar los 14,173, pues necesitamos 4 baterías. Y necesitamos colocarlas en serie para dar los 48 voltios por ley de Ohm. Entonces, necesitamos 4 paneles, un inversor cargador, 4 baterías. Estos son los valores. En pesos colombianos nos darían 18 millones. 18,778,808 pesos. Que es lo mismo que decir aproximadamente 4,942 dólares. Entonces, una planta de energía solar para un aire acondicionado de 9,000 BTU, 8 horas encendido al día, valdría aproximadamente 5,000 dólares. No olviden suscribirse a este canal con la mejor energía, activar la campanita y darle like a este video para seguir recibiendo más contenido relacionado con las energías renovables.